La alcaldesa Ángeles Muñoz ha destacado esta mañana la permanente colaboración de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Marbella durante la entrega de la medalla de honor del Colegio de Abogados de Málaga a la presidenta del Consejo General de Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, un acto en el que también han estado presentes el presidente autonómico Juan Manuel Moreno Bonilla y el decano del Colegio Profesional Javier Lara. El acto ha tenido lugar en el marco del XV Congreso Jurídico de Málaga. Y de nuevo un honor estar con vosotros en esta segunda jornada de uno de los congresos más importantes a nivel no solamente nacional, sino internacional en torno a la formación jurídica. Y para Marbella es un honor volver a acoger, en este caso, la decimoquinta edición de la organización de uno de los congresos de más nivel, no solo por el número de participantes, que estamos encantados. Ayer ya decíamos que eran más de 1.800, probablemente hayan ido incorporándose a lo largo de la jornada. Fijaros lo que eso supone para una ciudad como la nuestra, en un enclave ideal, que efectivamente ponemos toda la infraestructura a disposición de uno de los colegios que hacen posible el que sea año tras año un éxito, por el número de participantes, pero también, sobre todo, por la calidad de las ponencias y la calidad de los ponentes. Y el hecho de que ayer tuviéramos aquí a las más altas autoridades jurídicas yo creo que lo demuestra. Tuvimos también la oportunidad de contar con el vicepresidente la Junta y Consejeros de Justicia, y para nosotros un gran honor nuevamente teneros aquí. Y, sobre todo, a mis compañeros de mesa, decirles nuevamente encantados de recibiros. Sé que ayer fuiste magníficos anfitriones para los que nos acompañaron, que, además de tener una magnífica jornada formativa, también tuvieron oportunidad de ver los atractivos que ofrece Marbella, que también es uno de los alicientes de nuestra ciudad. Querida presidenta del Consejo General de la Abogacía, un gran honor tenerte aquí, querida Victoria, sobre todo por ese reconocimiento, esa medalla que hoy se te entrega por parte del Colegio de Abogados de Málaga, precisamente por tu trayectoria tanto profesional como la labor dentro del ámbito jurídico. Un honor para nosotros. Y, si me lo permitís, y con esto concluyo, darle nuevamente la más cariñosa bienvenida a nuestro presidente de la Junta. La verdad es que son ya muchas las ocasiones en las cuales, desde que él es presidente y no alcanza todavía un año, pues ha venido a una ciudad tan importante a nivel de toda Andalucía como es Marbella. Y yo creo que esa sensibilidad, querido presidente, se nota. Es algo que sale de manera espontánea. Y en Marbella, a nivel institucional, estamos muy agradecidos de esa permanente colaboración con tu Gobierno. Tenemos aquí a una magnífica delegada, como es Patricia Navarro, de la cual nos sentimos muy honrados de que sea la que coordine las políticas de la Junta. Y, por supuesto, y a nivel de ciudadanos, hoy va a tener la oportunidad no solamente de poder compartir esta jornada con muchos prestigiosos juristas que hoy están aquí, sino también con una parte de los que probablemente puedan llegar a serlo, que son alumnos de los diferentes centros educativos que a lo largo de la mañana han tenido también la oportunidad de tener una charla interesante y yo creo que fructífera. Así que muchísimas gracias en nombre de todos. Un honor. Bienvenido. Y espero que sean muchas las ocasiones de poder tener nuevamente un encuentro de esta naturaleza aquí en Marbella. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, alcaldesa. Quiero saludar también a los asistentes, a los alumnos de los centros que habéis podido quedar. Como no, al becano emérito de nuestro colegio, José María Davos, a los becanos, a los colegios de Alcalá, de La Palma, de Lucena, de Granada, de Toledo, de Talavera, de Barcelona, a la delegada de la Junta de Andalucía, a mis compañeros de Junta de Gobierno y a todos los que habéis podido asistir a este acto. Hoy es un día especial para el colegio. Es la primera vez que en el seno de nuestro Congreso vamos a realizar la imposición de una medalla de honor. Nunca lo habíamos hecho y nunca lo habíamos querido hacer. Alguna vez nos lo habían solicitado expresamente y siempre hemos dicho que no. Pero es que esta medalla es distinta. Esta medalla es especial porque es a nuestra presidenta. Y entendimos que hacerlo en este acto, en este congreso tan importante, era el foro mejor, el perfecto para hacerlo. Esta medalla, Victoria, para nosotros tiene un valor muy importante. Son muchas las personas que a lo largo de la historia del colegio han podido recibir alguna distinción nuestra. Pero yo resalto entre aquellos que han recibido la medalla de honor, la medalla de honor del colegio, pues nuestro decano de honor, Fernando García Guerrero Estracha, juristas como el ministro Rafael Catalá o instituciones como la Diputación de Málaga. Que yo creo, y tengo que decirlo, fijaos que con Marbella, especialmente con Marbella, tenemos muchísima relación con el Ayuntamiento. Pero yo creo que con la institución que más ha ayudado a la abogacía durante nuestro mandato ha sido la Diputación de la mano de Díaz Bendó, sin lugar a dudas. Pero sin ningún tipo de dudas. Hemos hecho muchísimos proyectos para la ciudadanía, para toda la provincia de Málaga. Y hasta ahora, nunca, nunca, cuando ya he propuesto la Diputación, ni en la etapa actual ni en la anterior, se me ha dicho jamás un no. Todo lo que la abogacía ha propuesto siempre ha sido bien recibido por la Diputación de Málaga. Pues también la Diputación tiene esta distinción, como digo, que para nosotros es muy importante. Yo creo que esta medalla también es especial porque es una distinción que hacen los propios compañeros. Y yo creo que eso, presidenta, es lo mejor. Que te reconozcan tus méritos tus propios compañeros. Y el Colegio de Abogados de Málaga tiene muchas razones para condecorar a la presidenta de la Abogacía Española. La primera de ellas hace referencia al indudable esfuerzo que Victoria viene dedicando, que la Abogacía Española viene dedicando para que la igualdad total sea una realidad en la Abogacía. Si bien es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos años, nadie puede dudar que aún queda un importante camino por recorrer. Y el Consejo General, bajo la presidencia de Victoria, ha diseñado una rigurosa estrategia para conseguirlo. Hace dos años y medio se creó un grupo de trabajo por la igualdad cuya evolución permitió confeccionar un primer plan de acciones por la igualdad en la Abogacía. El Consejo elaboró y ratificó en febrero de este año su propio plan de igualdad y solo una semana más tarde distribuyó entre los diferentes decanatos de los 83 colegios la guía de igualdad de oportunidades y no discriminación para los colegios de la Abogacía con la finalidad de lograr el asentamiento y la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres tanto a nivel corporativo como profesional. Como consecuencia de este proceso, el Pleno del Consejo General de la Abogacía aprobó la semana pasada la creación de una comisión de igualdad que es presidida por mi compañera Marga Cerro, decana de Talavera de la Reina, y no me cabe duda que esta decisión dará un nuevo impulso a la estrategia del Consejo General. En este punto quiero apuntar que también el Colegio de Abogacía de Málaga está plenamente concienciado con este asunto, guiados por la Comisión de Igualdad que dirige nuestra vicedecana Inmaculada Atencia, implantamos nuestra propia estrategia de manera transversal en todos los ámbitos del colegio. Por ejemplo, la Junta de Gobierno actual es la primera paritaria en los 243 años de historia del Colegio de Abogacía de Málaga. Inmaculada Atencia es la primera vicedecana de nuestro colegio. Y sin ir más lejos, prácticamente el número de ponentes, hombres y mujeres de este Congreso, que son casi 100, es el mismo. Y también en esta ha sido pionera nuestra presidenta. Victoria Ortega es la primera mujer que preside el Consejo General de la Abogacía Española en sus 75 años de historia. Pero queda mucho camino por recorrer y hay un dato, de los 83 colegios hay solo 13 decanas. Esta cifra deberá aumentar exponencial, de forma exponencial, en los próximos años. Esta semana, con motivo de los actos de Santa Teresa, que comenzamos el lunes y acabaremos el próximo domingo, hicimos el tradicional homenaje a los compañeros y compañeras que cumplían sus bodas de plata y sus bodas de oro, los que llevan 25 y 50 años en el ejercicio de la profesión de abogado. Y por primera vez hubo una mujer entre los siete letrados que cumplían sus bodas de oros colegiales, María Augusta Navarro Ruiz. María Augusta se mostró muy feliz, muy emocionada y desde luego nos emocionó a todos recordando sus inicios. Ella asegura que siempre se sentía arropada por el colegio y por sus compañeros, pero recordaba que, por ejemplo, cuando ella comenzó a ejercer, las mujeres no podían preparar oposiciones ni a juez ni a notario. Era la única mujer que había en la abogacía. Desde luego las cosas han cambiado afortunadamente. Aunque, como decía, aunque de mucho trabajo por hacer, estoy seguro de que María Augusta está muy orgullosa, como todos nosotros, de que hoy haya una mujer al frente de la abogacía española, Victoria. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en sesión celebrada el pasado día 25 de septiembre del 2019, adoptó por unanimidad el acuerdo de distinguir con la medalla de honor de esta corporación a doña Victoria Ortega Benito, nuestra queridísima Vicky, con el fin de reconocer los méritos contraídos en beneficio e interés de la abogacía, los servicios prestados a esta corporación y su constante dedicación en el desempeño de su cargo. Es cuanto consta. Muchas gracias. Ruego a la presidenta, se acerque a Estado, por favor. Gracias. 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 Tiene la palabra nuestra presidenta Victoria Ortega. Gracias. Señor presidente de la Junta de Andalucía, presidente del CADECA, querido decano, señora alcaldesa de Marbella, vicedecana, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Málaga, señora decana del Colegio de Talavera, señores decanos de Toledo, de Granada, de Lucena, de Santa Cruz, de La Palma, de Alcalá, decano que fue del Colegio de Málaga, señora decana. de Soria no había visto. Antes, señor secretario general técnico del Consejo, delegada, compañeros, los colegios de Barcelona, el Colegio de La Rioja, del resto de los colegios de España, amigos, amigas, muy buenos días a todos. Tal día como hoy, yo creo que hace por días, justo un año, en vuestro colegio, tenía el inmenso honor de entregar a Javier Lara, a nuestro decano, en nombre de toda la abogacía española, la gran cruz al mérito en servicio en la abogacía. Hoy, un año después, soy yo la que está en el otro lado, recibiendo de manos de Javier, pues, la medalla de honor, que tiene detrás, detrás de sí, por lo menos yo así lo percibo, todo el cariño, todo el calor, todo el afecto de la abogacía malagueña. Ante un gesto así como el que habéis tenido hoy conmigo, con emoción, con humildad, pero también sumamente orgullosa, solo puedo recurrir a una de las palabras probablemente más hermosas de cualquier idioma. Muchas gracias. Dar las gracias, además de un deber cívico, elemental, es la mejor manera de empezar cualquier cosa que se empiece. Y la reflexión no es mía, del mismísimo San Agustín. Nos decía San Agustín que la ingratitud es la raíz de todo mal espiritual. Pero nos lo decía también Cervantes, nos lo decía en el Quijote cuando manifestaba, de gente bien nacida, es agradecer los beneficios que reciben. Y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Decía más adelante, entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento. Pero sobre todo lo decía Teresa de Jesús, por cierto, la primera doctora de la Iglesia. Teresa de Jesús, vuestra patrona, como estáis celebrando ahora, nos decía, me parecía que era virtud ser agradecida y dar amor a quien me quería. Todos ellos lo dijeron. Siguiendo entonces sus consejos, os doy las gracias, cómo no, al Colegio de Abogados de Málaga. Gracias a su Junta de Gobierno. Gracias a su decano. Muchas gracias, Javier. Gracias a mis compañeros y compañeras de esta tierra siempre generosa, noble y hospitalaria. Gracias por considerarme efectivamente merecedora de esta distinción. Gracias por hacerme sentir parte de vosotros y de vuestra historia. Y gracias, muchísimas gracias, por concederme el inmenso honor de unirme a quienes me han precedido en este reconocimiento, como nos ha indicado el decano. Gracias, como no, al presidente del CADECA por tus palabras. Soy plenamente consciente, Pascual, que se deben fundamentalmente al afecto. Pero ello no les desvirtúa a mi vista, al contrario. Hacen que las aprecie más. De verdad que muchas gracias a ti y a la colaboración de Chucho también en ellas. Gracias, querido Javier. Muchas gracias por la invitación a la clausura y a esta entrega de esta importante medalla de honor, a la que me siento orgulloso y con inmenso honor de haber podido ser testigo. Alcaldesa de la ciudad de Marbella, querida Ángeles, enhorabuena una vez más por lo bien que junto a tu equipo estás haciendo por esta ciudad. Una de las ciudades emblemas no solamente del turismo internacional, sino una de las ciudades más cosmopolita, más abierta y más hermosa que tenemos en el panorama no solamente andaluz, sino también en conjunto de España. Gracias por tu gestión, siempre inteligente, cercana y generando progreso y bienestar para no solamente los vecinos de Marbella, sino también para el conjunto de los andaluces. Por eso te quiero dar las gracias. Presidente del Consejo Andaluz, del Consejo de Abogados, CADECA, muchísimas gracias. Un placer. Y hemos disfrutado con tu verbo fácil y tu maravillosa descripción de las características y de las razones que motivan de una manera justa, además, el por qué se entrega esta medalla de honor del Colegio de Abogados de Málaga a doña Victoria Ortega Benito. Muchas gracias por el esfuerzo, por tu compromiso y por tu trabajo diario. Y, por supuesto, a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, doña Victoria Ortega, medalla de honor del Colegio de Abogados de Málaga, a la que le quiero expresar, evidentemente, mi más enhorabuena. Bueno, es para mí un honor poder clausurar este acto de entrega de las medallas de este decimoquinto Congreso Jurídico de la Abogacía y haber hecho entrega, haber colaborado en esa entrega de la medalla de honor a doña Victoria Ortega Benito. Y, además, creo que era merecido y creo que es un acierto por parte del decano, un gran acierto, y junto con tu equipo, creo que es un acierto el haber distinguido con ese honor, precisamente, a doña Victoria Ortega Benito, por muchas razones. La primera, porque es una persona que ha demostrado, a lo largo de su trayectoria, una enorme convicción, una enorme entrega y algo que en la vida es fundamental, en cualquier faceta, que es la pasión. Pasión por lo que uno hace, pasión por lo que uno representa, pasión por lo que uno sueña. Y eso, evidentemente, le ha acompañado a lo largo de toda esa brillante trayectoria. Las concejalas de Derechos Sociales Isabel Cintado y de Políticas Activas en San Pedro Alcántara, Begoña Rueda, han asistido esta mañana a la presentación del vehículo donado por la empresa base publicidad AASPANDEM, para el desplazamiento de los usuarios del Centro Ocupacional de Las Palomas a las actividades que desarrolla la asociación. Isabel Cintado ha agradecido la labor de Jaime Logroño, usuario de dicho centro, que ha sido el artífice de esta donación, ya que, como participante de las actividades de ocio y de tiempo libre de la asociación, detectó esta necesidad y ha conseguido que la empresa de su padre haya propiciado la entrega de este vehículo. Realmente, él es hoy el protagonista. Gracias a él, como ha dicho ya la presidenta, AASPANDEM va a contar con ese nuevo vehículo. Además, Jaime es un alumno muy, muy activo. Me han dicho, él participa en todos los talleres, en toda la iniciativa que hacen de ocio, de tiempo libre. Y él, precisamente, detectó que AASPANDEM, a pesar de que cuenta con una flota de vehículos, necesitaba un nuevo vehículo que venga a favorecer y también a facilitar quizás esa gran labor que realiza AASPANDEM, que, como saben, es una entidad muy reconocida en nuestro municipio y que, una vez más, ha contado con la colaboración y la participación y la solidaridad de todo el tejido empresarial de San Pedro, que hoy hace que nos sintamos enormemente orgullosos, desde el Ayuntamiento y desde la Delegación de Derechos Sociales, con Begoña, mi compañera, que también ha hecho un trabajo muy importante y ha puesto ese granito de arena para que hoy AASPANDEM, bueno, pues cuente con un nuevo vehículo para su flota. Así que, decirte solo que nos sentimos muy orgullosas de ti, Jaime, que estamos seguras que no solo va a ser esta iniciativa, sino que él va a participar no solo en los talleres, sino que aportando muchísimo a que AASPANDEM siga creciendo y a ser muchísimo mejor. Y, nada, pues trasladarte eso, nuestro reconocimiento, nuestro cariño y el orgullo que sentimos hoy con Jaime, con AASPANDEM y, como digo, con todo el tejido empresarial que lo ha hecho posible. Por su parte, María José Morales, presidenta de AASPANDEM, ha agradecido la donación de la empresa de publicidad y también la colaboración constante del Ayuntamiento, administración que también les ha ayudado a conseguir colaboradores para este vehículo. Morales ha explicado que tienen una flota de vehículos importante, pero que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando, por lo que era necesario esta nueva incorporación. En este día festivo, nunca mejor dicho, día de feria y encima un día de enorme celebración para AASPANDEM, porque se nos hace entrega de una nueva furgoneta, un nuevo vehículo, para el desplazamiento de todos nuestros usuarios de centros y servicios. Como bien sabéis, nosotros tenemos una flota de vehículos importante, pero que con el tiempo, evidentemente, se va deteriorando y era muy necesaria esta nueva incorporación a nuestra flota. Es un vehículo que viene donado por parte de Bauce Publicidad, evidentemente con la colaboración de todos los patrocinadores, todas las empresas, todas las personas que han, de forma solidaria, de forma comprometida con la misión de AASPANDEM, han hecho un esfuerzo importantísimo para colaborar en que hoy en día, hoy, sea una realidad esa entrega de este fantástico vehículo. Y bueno, a nosotros no nos queda, como siempre, desde AASPANDEM, más que agradecer, dar muchísimas gracias. Bueno, el Ayuntamiento hoy presente aquí con nosotros, con esa colaboración constante, que además nos ha ayudado también a conseguir algunos colaboradores para esta furgoneta. Evidentemente, agradecimiento a todas esas empresas, todas esas personas que han hecho posible, con su aportación económica, pues en la consecución de la empresa. Agradecer, por supuesto, a Bauce Publicidad por haberlo hecho posible. A vosotros, los medios, que gracias a vosotros también difundís nuestra labor y hacéis posible que cada día seamos más conocidos. Y evidentemente, eso haga que, bueno, pues que las empresas anunciantes puedan colaborar de manera más activa. Y hay una persona especialmente a la que yo quiero agradecer hoy. Es un alumno de nuestro centro educativo, que es Jaime. Gracias a Jaime, él ha sido el artífice de que hoy estemos todos aquí, porque, bueno, por su demanda, por su insistencia a Pepe Logroño, el gerente de Bauce Publicidad, pues bueno, hoy en día, hoy tenemos esta furgoneta aparcada ya en las instalaciones de Aspandela. Así que, bueno, Jaime, si quieres venir, si quieres acompañarnos aquí, que creo que tú eres importantísimo hoy. Sí. Él es el protagonista real de esta entrega, ¿verdad? Sí. Esta furgoneta va a ir destinada al centro de Palomas, que es donde él está, en centro educativo, para que precisamente, pues bueno, pues ellos hagan sus salidas y todos los desplazamientos que necesiten. El Marbella Fútbol Club se mide el próximo domingo al Recreativo Huelva. El partido será de nuevo en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas a partir de las 6 de la tarde. Un encuentro que el conjunto marbellí afronta con la ilusión de imponerse al campeón del año pasado y que servirá como nueva piedra de toque para medirse ante un equipo de categoría. El técnico del Marbella, David Cubillo, ha afirmado que Marcos Ruiz estará disponible para este partido, tras el golpe que le obligó a retirarse del encuentro ante el Cartagena. Bueno, pues es muy ilusionante. La verdad que volvemos otra vez a jugar en casa por este tramo del calendario que repetimos dos partidos seguidos. Coinciden que son dos partidos de los más atractivos del campeonato y con una ilusión tremenda. La verdad que muy contento con el trabajo de todos los jugadores, todos queriendo participar, todos queriendo demostrar cosas. Y ilusionados porque llegué ya el domingo y por recibir con todos los honores al campeón y ponérselo muy difícil. Esta semana tiene que ir a Mustapha. No sé si Marcos quiere volver a ser una pasada del día. ¿Alguna vez más? Sí, nada. De momento ya Saul y Jurgen última semana de recuperación. El miércoles, si hay suerte, podrán estar con el grupo. Y lo de Mustapha por la sanción del otro día, en principio son los dos únicos jugadores con los que no contamos. Es pensar que mañana esperemos que no pase nada, que últimamente siempre ha pasado. Pero digo que de momento recuperando a gente y lo más importante es que tanto Saul como Jurgen ojalá que la semana que viene ya estén con nosotros. Sí, sí, Marcos nada. Marcos ha ido con precaución durante la semana porque fue un porrazo, pero sí, sí, está disponible. Está disponible. No hay problema. Para que Marcos no esté disponible tiene que haber algo muy fuerte. Viene el recano, un equipo que ha ido de menos a más en los que empezaron la temporada. Es verdad que viene con los dos últimos partidos en empate y que los dos únicos partidos que ha perdido lo ha perdido fuera de casa. ¿Qué valoración tiene el partido respecto al tipo de jugadores que entra el recano? Como puede ser que Saba y Sin Robo, jugadores que tienen mucho deporte por banda. Sí, bueno, a ver, viene el equipo que el año pasado quedó campeón, viene un equipo que ha cambiado mucho el equipo, pero ya te digo que los jugolistas que ha firmado son de categoría y bueno, es un equipo al final que maneja muy bien todo. Ha hecho una mezcla, creo, muy buena de gente veterana con experiencia que están en muy buena forma, junto con chicos jóvenes que están queriendo demostrar muchas cosas. Entonces, ya te digo, es un equipo que nos lo va a poner muy difícil. Creo que el partido va a ser igualado y creo que va a haber momentos tanto para ellos como para nosotros, como son todos los partidos de segunda B. Pero sí que hay que tener en cuenta que atrás hay gente con experiencia que no fallan y que ahora mismo le han dado una estabilidad al equipo que les está viniendo muy bien para instalarse ya en los puestos altos que al final van a ser los que van a ocupar con toda seguridad. ¿Ojetivo habrá que seguir la portería cero de la semana pasada y intentar mancar ese bonito en vez de la historia del equipo, no? Hombre, sí, uno de ellos es ese, ¿no? Nos ha costado mantener la portería cero. Fíjate por dónde se mantiene contra el Cartagena y con uno menos durante 55 minutos. Bueno, pues son cosas del fútbol. Creo que ya merecíamos bastante más partidos con portería cero, pero bueno, entre accidentes e historias no lo hemos podido mantener. Nos ha llegado ya contra el Cartagena, nos refuerza, nos anima a seguir con nuestro trabajo defensivo y ojalá que contra el Recre lo podamos mantener porque será una garantía de que luego, bueno, pues aprovechando algún ataque pues podamos conseguir los tres puntos que, bueno, que se... A por lo único, a por lo que vamos, ¿no? A por la victoria, a ponérselo muy difícil, a que sus futbolistas de ataque no aparezcan, aunque va a ser complicado porque siempre tienen, pues, chispazos de fútbol de calidad y sobre todo ganarle y darnos una alegría que va a ser un partido muy importante. El último partido fue a un poquito, como 15 minutitos. No sé si se plantea que fue el equipo que no era y cuando entró él se vio algo más de deporte y algo más de chisp arriba en el título. Sí, no, las sensaciones que tiene son buenísimas. Él ha olvidado totalmente la lesión. El otro día nos ayudó desde la segunda parte. Bueno, al final es valorar. Está él, hay otros futbolistas de banda que pueden actuar de inicio. Al final siempre miramos cómo pueden ser un poquito más productivos para el equipo si saliendo de inicio o saliendo desde el banco, ¿no? Entonces son las cosas que hasta última hora no se terminan de decidir y lo importante es que sus sensaciones son buenísimas y el hambre que tiene, ¿no? Entonces, ya digo, lo valoramos todo y por supuesto que puede ser titular. La semana pasada con el recreativo del Cartagena le preguntamos si era una buena piedra de tope para ver si el equipo puede estar arriba. Ahora con el recreativo, ¿les gustaría que el equipo acabara la jornada en medio del 3-4 primero? Hombre, es uno de los premios que nos podemos llevar, ¿no? También cuando afrontamos los partidos vemos los premios que podemos tener después de los 90 minutos. El recreativo marca el corte con el play-off. Pero yo creo que si ganamos sí que podemos acabar la jornada ahí y acabar la jornada ahí habiendo ganado al campeón y metiéndote en esos puestos, pues fíjate la alegría que va a suponer, ¿no? Tampoco es muy importante ahora eso, pero sí que es una ilusión y bueno, con lo que has hablado respecto a la prueba de fuego que fue el otro día el Cartagena, yo creo que este va a ser igual. Es otra prueba de nivel. Son tanto Cartagena como recreativo equipos que van a estar arriba y oye, ya hay que ponernos ahora el mono de trabajo y pelear con ellos en los 90 minutos y demostrar que podemos competir con ellos y estar peleándoles por esos puestos, ¿no? Que era una cosa que el año pasado, pues bueno, creo que nos quedaba bastante lejos. Yo creo que las cosas se están acortando y ahora mismo, pues sí que podemos estar con ellos. Pero no es decirlo, es ponernos ahí y trabajar mucho como hicimos el otro día contra el Cartagena pues para que se vea que no hay diferencias, ¿no? No, viendo las imágenes, a ver, lo que te das cuenta que al final el tema de arbitrar es muy difícil y que muchas veces tú no puedes arbitrar tampoco con el reglamento en la mano. Si tú aplicas el reglamento en todo pues los equipos muchas veces se quedarían 5 contra 5 porque entre insultos, pequeñas provocaciones y tal todo eso son expulsiones. Entonces, lo que creo que hay que hacer un poco es aplicar el reglamento sobre todo interpretarlo, interpretarlo. Y en una acción en la que a Mustafá pues primero a él le toca en la cara luego él suelta una patadita pero en la que los dos futbolistas acaban abrazados pidiéndose perdón y dándose la mano pues yo creo que ahí tiene que acabar todo porque son partidos de mucha tensión. Al final él coge y expulsa a Mustafá bueno, me parece injusto que por eso le expulsen y ya te digo, creo que muchas veces es la interpretación del reglamento lo que se tiene que llevar a cabo y tener un poquito de mano izquierda sabiendo que los partidos son de mucha tensión y de que con atos de agresiones, insultos y todo eso pues está la orden del día, hombre, ahí adentro. Sí, hombre, totalmente lo primero que ha sido a los jugadores decirles que por ese tipo de acciones pues no podemos acumular tarjetas y que luego los árbitros pueden equivocarse evidentemente pueden equivocarse entonces bueno, pues para evitar esa equivocación hay que ponerlo un poco más sencillo y muchas veces pues contenernos porque sabemos perfectamente qué rivales son y qué jugadores son los que intentan siempre provocar y todo ese tipo de situaciones eso está estudiado y lo que no podemos hacer es caer en pequeñas provocaciones porque eso puede dar pie a que el árbitro se confunda y que el partido se te complique, ¿no? Lo mejor de eso es que el comité ha estimado que sea un partido de sanción porque podría haber estimado que fuera más partido Bueno, es que ya uno me parece excesivo me parece excesivo a la expulsión ya en sí entonces bueno, pues uno es uno solo y lo que tenemos que hacer es aprender sobre todo y no caer en este tipo de acciones pero ya te digo que luego también hay la gente que pita que es muy difícil su labor es muy difícil pero bueno, creo que muchas veces hay que tener un poco de tranquilidad y sobre todo es ver qué equipos son ver qué tipo de futbolistas son los que están implicados en las cosas para hacer una buena interpretación y que luego el partido no se rompa porque la verdad que el partido del otro día con el Cartagena 11 contra 11 pues yo creo que hubiera sido un espectáculo bueno y hubiéramos estado cerca de poder ganar pero bueno, son momentos que pasar en los partidos que ahora nos está penalizando un poco pero no va a durar siempre entonces bueno, pues ya cambiará Jueves de feria en San Pedro Alcántara con numerosos visitantes a la feria de día por la tarde ya en el recinto ferial se celebró el día sin ruido en las atracciones de feria a las 7 de la tarde en la caseta de los centros de participación activa de San Pedro tuvo lugar la actuación de Antonio Cortés y a las 12 de la noche en la caseta municipal actuó el grupo de vicio por otro lado la delegación de tráfico y transportes y la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara informan de la puesta en marcha de forma puntual en colaboración con el grupo Avanza de un servicio especial de refuerzo para la línea 78 de autobús que saldrá cada media hora desde la parada desde Marbella Centro con destino a la feria de San Pedro el horario será desde las 9 de la noche hasta las 3 y media de la madrugada de forma ininterrumpida durante las noches de hoy y la de mañana sábado la parada de destino será la rotonda del boulevard junto al recinto ferial no hay feria que no esté el dúo Arenal 30 años ya y pa' más y pa' más y pa' más porque esa canción tan bonita que cantaron que la estamos poniendo además en los reportajes tengo que decir porque es tan bonita y tan pegadiza que la tenemos que ir cantando como todos los que cantáis vosotros que se nos pega y estamos todo el día con esa canción enganchado el dúo Arenal aquí un año más feliz feria que tal como estáis bienvenidos a la feria de San Pedro como os lleváis la feria contadme un poquito como veis el ambiente bueno de momento bueno hoy está empezando el día a moverse los primeros días son un poquito insulso por llamarlo de alguna forma porque la gente trabaja la gente tiene otro tipo de ocupaciones pero a partir de esta tarde va a ser la hecatombe la cantidad de gente que además afortunadamente el tiempo se va a comportar de maravilla con todos los sanpedreños lo vamos a pasar en grande y en abundancia la verdad es que yo no sé dónde está el secreto el truco porque es verdad que hay muchos artistas muchos músicos y tal pero tener la gracia de sacar al público a bailar aunque haya cuatro personas como el primer día que había pero el que estaba aquí estaba bailando con vosotros con vuestra música con vuestras canciones ¿cómo se consigue eso? bueno la verdad es que al público hay que ganárselo con un poco de simpatía bueno dedicarle algunas canciones invitarlos a que salgan a la pista decir qué es lo que quieren bailar si quieren seriana rumba salsa pasodoble ellos te dicen y nosotros pues le vamos haciendo y le vamos compleciendo de alguna manera lo que ellos quieren bailar y bueno y la verdad es que ayer había poca gente pero las poquitas que había sí que lo bailaron lo bailaron estupendo el tema de los 30 años es un tema muy bonito que representa vuestra trayectoria pero la gente también lo aplica a su vida también los negocios por ejemplo que llevan más de 30 años pues se aplican esta canción y yo creo por eso se hace tan pegadiza ¿no? ¿cuál es cuál es ese misterio que tiene esa canción para que te lo peguen? bueno la verdad es que estos 30 años caminando Radio Sanquete lo está poniendo todos los días esa canción y en sí el disco entero es bonito hay una salsa al principio muy bonita y una variedad es grande pero nosotros plasmamos ese 30 aniversario de esa sevillana de las vivencias que hemos tenido en estos 30 años un poco hablar un poco de todo y en definitiva pues ha salido un tema bonito y daros las gracias a vosotros por ponerlo a diario en vuestra sintonía y ponerlo en vuestro programa bueno ¿cuántas ferias también? 30 ferias actuando en eso ¿cuántas ferias lleváis vosotros amenizando tanto la de Marbella San Pedro etcétera etcétera ¿cuántas ferias? bueno ferias yo creo que no tenemos hechas las cuestas de qué número de ferias pero muchísimas a todas las que hemos podido acudir porque en algunas ocasiones también han tratado de contar con nosotros pero lamentablemente o afortunadamente estábamos ocupados haciendo otra actividad y bueno las grandes procuramos hacerlas siempre sobre todo estas grandes la de Marbella y la de San Pedro y la de San Pedro con especial énfasis y un montón de cariño hacia la gente porque es un poco más cercano a nuestras raíces San Pedro está más cerca del ángel que fue donde nacimos aunque Paco diga que nació en la calle ¿a qué huele San Pedro? San Pedro huele a Zahar y sabe a Zahar y Romero nada nosotros somos marbelleros de corazón en todos los sentidos desde una punta del término hasta la otra pero por supuesto hay que contar con San Pedro que es un núcleo muy importante de gente y donde por ejemplo yo me casé viví en San Pedro mis niños nacieron aquí mi actividad de mi trabajo normal la he desarrollado aquí yo soy un sapedreño más y un marbellero por supuesto mira os voy a dejar el micro para que vosotros los dos hagáis las felicitaciones oficiales en esta feria a todo el mundo así que el micro vuestro mío el micro me lo han dado a mí Pepe que conste que es mío bueno queremos felicitar a toda la gente con motivo de la feria San Pedro aprovecharla que es la última la última del año y sobre todo la tenemos en el término municipal veniros aquí a pasarlo en grande que nosotros nosotros vamos a poner todo nuestro corazón en lo que hacemos aquí en el escenario y por supuesto si podemos tomar una cervecita juntos aquí estamos bueno ya que lo ha dicho Pedro pues yo también digo que que toda vuestra audiencia que pase por aquí por esta caseta grande inmensa donde hay ocho barras de distintas todas de distintas índoles de distintas comidas de distintas gastronomías y bueno pues la verdad que aquí se va a pasar estupendamente bien a partir hasta las nueve de la noche que estaremos todos los días porque dice la canción San Pedro huele a sal y sabe a jara y romero es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio eres la estrella del mar que se refleja en el cielo el sueño que en una noche pintó en esta tierra el mar que es del duelo venga venido a la feria bueno espera Pepe sigue grabando y un mensaje para nuestra amiga Pepa Pepa que la echamos de menos cada feria cada feria vente para acá Pepa vente el sueño que en una noche pintó en esta tierra el mar que es del duelo bueno nos saludamos a Juensanta que yo tengo el gusto una vez más de entrevistarla hoy en un día festivo habéis tenido mucho trabajo con ruedas de prensa no paráis aunque sea feria pero la vida sigue la vida continúa una vida que preocupa a los ciudadanos que estamos todos ahí preocupados yo creo que tanto mayores jóvenes todos vos están preocupados buenas tardes buenas tardes primero saludaros la verdad que os tengo muchísimo cariño porque siempre que vengo a San Pedro estáis aquí al pie del cañón ejecutando ese servicio público que tenéis los medios hacia todos los ciudadanos pues nada yo encantada de estar aquí una vez más en San Pedro acudiendo a la llamada de los compañeros y compañeras de San Pedro que querían que compartiésemos este momento y a su vez combinándolo con un espacio de pre-campaña en el que tenemos una responsabilidad hace prácticamente dos días volvíamos a presentar la candidatura por la provincia de Máraga en la que tengo el honor de representar el número dos en la lista del congreso a mi partido pero al fin al final no solo al PSOE sino a todos los ciudadanos y ciudadanas de Málaga de todo el territorio de toda la provincia elemento fundamental yo que soy de Mijas para de trabajar por los pueblos vecinos como Marbella como San Pedro como Estepona y por lo tanto debemos de estar al pie del cañón y como decía compatibilizando pre-campaña y explicándole a la gente lo importante que es este momento Bueno, vemos al señor Bernal Pepe con espíritu de feria aunque esta mañana habéis estado trabajando con ruedas de prensa informando a todos los ciudadanos ha ido bien esta mañana ¿no? Buenos días Buenos días Elena Bueno, esta mañana hemos tenido la parte política y ahora pues seguimos un poco pues aprovechando y disfrutando las ferias de San Pedro nos da mucha satisfacción justamente a la caseta del Partido Socialista que es la que está más ambientada que es la que más gente tiene y he querido estar un ratito hoy con los compañeros esta tarde creo que hay tiempo para todo el tiempo del compromiso que tenemos con las familias que siempre hay que cumplirlo el tiempo del trabajo que hay que llevarlo a cabo y el tiempo también de disfrutar con los compañeros y con las compañeras que es lo que estamos haciendo ahora en la feria de San Pedro y al que yo quiero invitar que lo hagan todos los sanpedreños las sanpedreñas y todos aquellos que quieran venir aquí a compartir con nosotros no solamente el día de hoy sino esta feria ¿cómo has encontrado el recinto ferial? ¿cómo has encontrado la feria? bueno yo era alcalde cuando el recinto ferial vino aquí y la circunstancia es que un recinto ferial que solamente puede estar durante un tiempo hasta que la zona se desarrolle y yo pienso que tanto San Pedro como Marbella tienen que ir planificando en el futuro documento de la ordenación del territorio con recintos feriales no solo para que en estos días de festejo de las fiestas locales estén en las mejores condiciones posibles sino para darle también actividad a lo largo del año Marbella San Pedro y la Costa del Sol son unos lugares extraordinarios con mucha hora de lujo al año y con una temperatura muy agradable y creo que buscar espacios de estas características para que estén funcionando durante todo el año con actividades diferentes es una forma también de generar economía y deberíamos de plantearlo en el próximo documento de ordenación en el próximo plan general igual que lo tienen otras ciudades en nuestro entorno Muchas gracias Muchas gracias Ferial Bueno, como cada año no podemos ofertar esta cita de felicitar a todos los ciudadanos a todo el mundo cada año el PSOE siempre nos avisa para dar ese mensaje para la fiesta porque con tantas preocupaciones a la gente le preocupa mucho el futuro nos han hablado los políticos hoy han hablado también fue en Santa Ahora y la verdad es que está la cosa así que no se sabe pero la felicidad para todo el mundo y la alegría y el espíritu de la feria no puede faltar Hombre, lo importante como bien decía es desearle a todos los vecinos y vecinas de San Pedro una feliz fiesta una feliz feria que la disfruten como digo siempre que disfruten estos días con la familia con los amigos con los compañeros que la feria es ese punto de encuentro donde vemos a esos amigos que hace muchos años que nos vemos solo de feria en feria hay que aprovechar ese momento intentar evadirse de los problemas del día a día que al final nos atocigan y nos llevamos siempre a la espalda pues yo creo que la feria es el momento idóneo para dejarlo al margen disfrutar y en la feria de San Pedro que es una gran feria la mejor feria o una de las mejores para que no se enfade nadie que tenemos en la provincia y además este año con un tiempo espectacular que nos va a que nos va a a dar está el cielo nada más que ver tenemos un cielo azul y yo creo que nos va a respetar toda la semana este año va a ser una gran feria y en un recinto ferial especial ¿no? un recinto especial ferial que pusimos en marcha cuando gobernábamos este ayuntamiento cuando yo era concejal de fiesta y entonces también es un se siente un poquito un poquito de una obra nuestra ¿no? el que el que la gente lo disfrute cada año y es importante y invitar aprovechar también vuestras cámaras para invitar a todos los vecinos que pasen por la barra de San Pedro y a través de las redes sociales de otros municipios limítrofes y de todas las partes del mundo a los que le dé tiempo a llegar pues que vengan a la feria de San Pedro a disfrutar con nosotros de un ratito de charla y de compañía tengo mucha afinidad con esta feña de la fin y su padre de verdad que siempre me encuentro muy a gusto porque sé que tengo una familia muy calentita muy unida y la labor que hace por el flamenco es gran bueno entonces yo vengo dispuesto a dar el corazón otra cosa es lo que sale pero yo vengo dispuesto a dar el corazón como siempre hago que voy a trabajar pero bueno aquí tengo una afinidad un poquito especial porque además es mi mala ¿vale? yo vengo acompañado con un pedazo de guitarra que ya conocéis como es mi chaparro y vamos a poner los dos el corazón ¿vale? de eso nos habla el camerino vamos a darle gloria voy a abrir un poquito por tono de martinete para todos ustedes ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!